¡Vamos, púrense, muchachos! ¡Vamos! Este me lo quedo para mí. Se ha mucho buscado uno como este. ¿Te podés apurar, por favor? ¿Perdón? ¿Qué hacen? Estamos fumigando el edificio. ¿Y en qué guión dice que usted se tiene que llevar el DVD, por ejemplo? Ah, no. Hay un tóxico que es bastante fuerte, que daña los circuitos eléctricos. Se vuelven bastante locas las máquinas. Ocho días de terror. Es una película. ¿La viste? Ahí las máquinas se rebelan contra los humanos. ¡Vamos, muchachos! ¡Sigan, sigan! ¿Sabés que esa no la vi? La que sí vi fue Terminator. ¿No la viste? Es buenísima. Es una cosa de locos. La dirige Stephen King. ¿Terminaron, muchachos? Ya pueden entrar al edificio, ¿eh? Ah, bueno, muy bien. Cualquier cosa les habito a los que vean. Ocho días de terror, ¿me dijiste? Stephen King. La dijeron hoy a la noche. Bien. Fío. Bueno, bueno, bueno. Está bien, bueno. Che, bien, bien estos, ¿eh? No se huele nada raro.